Acosol comienza las obras de mejora en la red de agua en alta a su paso por Torre Blanca del Sol en Fuenjirola. Las obras consisten en la instalación de casi dos kilómetros de nueva conducción por esta parte de la ciudad, por lo que esta actuación supone una mejora directa en el sistema de suministro de agua en alta a los municipios de la costa del Sol occidental. El plan de inversiones de Acosol sigue ejecutándose de manera exitosa. Ahora es el turno de las obras para la mejora del abastecimiento en la alta a la costa del Sol occidental a su paso por la urbanización Torre Blanca del Sol en la TM de Fuenjirola, que ha dado comienzo hoy y que han estado presentes la presidenta de la Mancomunidad de la costa del Sol occidental y de Acosol, Margarita del Sí, la alcaldesa de Fuenjirola, Ana Mula, el consejero delegado de Acosol, Manuel Cardeña y representantes de la empresa adjudicataria de la obra UTE. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría darle las gracias a la alcaldesa de Fuenjirola para que nos haya invitado a dar el pistoletazo de salida en su municipio de una obra importante, importante para Fuenjirola, para Los Pacos, para Torreblanca, pero evidentemente es importante para toda la costa del Sol. Y les voy a explicar brevemente por qué es así. Hace unos meses Ana, Manolo y yo presentábamos en Fuenjirola, en el ayuntamiento, en la sala de prensa, lo que iba a ser este proyecto, un proyecto que yo creo que se ocupa de lo importante, que es cambiar el abastecimiento de la costa del Sol, dar acceso a unas nuevas infraestructuras que no solo va a favorecer a Fuenjirola, sino también al resto de la costa. Este es el inicio de una gran obra que está proyectada para toda la costa del Sol y que va a mejorar el abastecimiento en alta. Y en esa presentación les anunciábamos que además se iba a transformar una parte importante del municipio, que es toda esta zona. Hoy eso comienza a ser realidad y como verán, no solo se trata de sustituir esa tubería, una tubería, por una mucho más moderna, con mucha más capacidad, una tubería de acero que va a permitir además que ese gran proyecto que tiene Málaga provincia de unir las dos cuencas, de unir la costa del Sol occidental y de unir la costa del Sol oriental, es la primera piedra para que eso comience. No saben la satisfacción que es después de siete años trabajando en un proyecto así, han estado conmigo en todo momento, lo que supone para la mancomunidad de la costa del Sol, para COSOL, que hoy iniciemos a caminar en este proyecto que entendemos que además por la apuesta firme que tiene la Junta de Andalucía, se va a convertir en una realidad, porque ahora sí que es verdad que hay un apoyo decidido de la Administración autonómica a unir las dos cuencas y de que Málaga no vuelva a tener esos problemas que tenía de desabastecimiento en épocas puntuales. Así que una actuación que va a transformar la zona en la superficie, pero que sin duda es el inicio de algo muy importante en lo que no se va a ver y que yo creo que qué mejor sitio para empezar con ese gran proyecto que el municipio de Fuengirola. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Que vengan a hacer una inversión de 2.800.000 euros más el IVA, estamos hablando de más de 3 millones de euros, y que encima nos den las gracias, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados. Yo creo que al contrario, ¿no? Es verdad lo que ha dicho la Presidenta, es una inversión que pasa por Fuengirola, que los 3 millones y pico de euros se dejan en la ciudad, pero es una inversión que beneficia o favorece a toda la Costa del Sol. Por tanto, es una inversión para todos, para todos los vecinos de Fuengirola, de Torremolino, de Benalmádena, de Mijas, de todos. Por tanto, es una inversión importantísima. Desde el minuto uno, sabe la Presidenta y el gerente de Acosol, que han contado con mi apoyo absoluto, a pesar de que van a ser unas obras complicadas. Vamos a levantar una parte importante de la urbanización para meter una tubería importante, para garantizar ese suministro de agua. Pero además, también vamos a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Torreblanca, que ahora mismo tienen una servidumbre, casi por mitad de sus casas, de una tubería importante, que si algún día hay un problema, puede ser grave para ellos. Por tanto, vamos a desviar toda esa tubería. Pero la parte que quizás sea más perceptiva para todos los vecinos, va a ser que aquí, en la calle Chumbera, va a haber un gran parque de más de 3.500 metros cuadrados de superficie, lo que supondrá el sexto parque ejecutado en esta legislatura en Torreblanca, que, como sabéis, para nosotros es una prioridad la urbanización y, por tanto, toda esta actuación está pensada para mejorar la calidad de vida, en este caso, de los vecinos de Torreblanca, pero, por supuesto, de los vecinos de la Costa del Sol. Así que las gracias las damos nosotros, presidenta, porque, bueno, es verdad que esa colaboración administrativa entre administraciones ha sido mucho más fácil en estos últimos años que antes y eso ha posibilitado que se lleven a cabo inversiones también importantes para nuestra ciudad. Y sabe que estoy a disposición siempre en los Estados y creo que trabajar entre administraciones, con independencia de los signos políticos de los que los gobiernen, es fundamental porque, en definitiva, los políticos nos debemos a mirar y a representar los intereses de los vecinos al margen de cuáles sean nuestras ideas políticas. Yo, por tanto, defiendo los intereses de Fuengirola, los defiendo con una presidenta del Partido Popular igual que los defendía con un presidente de Izquierda Unida, pero hay que defender los intereses y hay que intentar acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Este es un gran acuerdo, esta es una gran inversión que vamos a disfrutar los fuengiroleños, pero que vamos a disfrutar toda la Costa del Sol en general.